Dicho esto, lo más importante, el otro día lo decía Santiago Abascal y es que tiene toda la razón, toda la razón. Es que el Partido Popular ha dejado de ser un partido nacional, es un reino de taifas. En cada sitio manda uno y tiene un discurso diferente. Claro, que el Partido Popular salga, el señor Casado, diciendo que son el partido de la libertad y de la defensa de la unidad nacional, es de carcajada. Es de carcajada. Vamos a ver, Casado, ¿cómo que sois el partido de la libertad? Si apoyáis la ley liberticida de violencia de género, si apoyáis la ley de memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos. ¿De dónde acá vosotros vais a defender nada? Y además, es que no mandas un pimiento, es que mandas en Galicia. En Galicia tienes al señor Feijóo, que está mucho más cerca de los planteamientos nacionalistas que de los tuyos. En Baleares, que están metiendo la inversión lingüística al catalán, como hay, y tú no reaccionas. Pero ¿cómo que estás defendiendo la unidad nacional? Pedazo de cretino. Que no tienes lo que tienes que tener. Eres un miserable. Estás engañando a los votantes del PP. Sois pura y simplemente una mafia, una banda, que queréis mantenerlos en el poder, cueste lo que cueste. Igual que el señor Sánchez. Tú le estás tolerando. Tú no mandas nada. Tú le estás tolerando lo que le estás tolerando al de Andalucía. Le estás tolerando que es un enemigo tuyo. Lo sabes. Eso lo sabes perfectamente. No hace falta que yo te lo explique. Lo sabes. No has tenido más remedio. Vaya por Dios. Pero bueno, no te preocupes que si sigue así, Santiago Pascal se lo cargará pasado el verano.